Antonio Taveras Muchas gracias a todos los colegas que hoy se reúnen en esta Asamblea Nacional gracias al presidente de esta Asamblea al vicepresidente y a los demás miembros y miembros de la mesa directiva hoy República Dominicana asiste a un momento importante y crucial República Dominicana hace mucho que ha debido darse una serie de reformas para fortalecer la democracia para luchar contra la pobreza y la desigualdad hoy en este momento estamos pidiendo que se modifique el artículo 268 de la constitución que versa sobre la forma de gobierno de nuestro país le estamos añadiendo a ese artículo y así como ninguna reforma puede versar sobre el gobierno republicano democrático y representativo tampoco pueda versar sobre los términos de elecciones desde nuestra fundación como república hemos tenido 40 reformas constitucionales con esta mucha de ella han sido producto del autoritarismo producto de cercenar la democracia para un gobierno de turno perpetuarse en el poder aún teniendo mayoría el presidente Luis Abinader ha expresado su voluntad de que se haga una cláusula pétrea para fortalecer la democracia y para que nunca más en el país suceda lo que sucedió aquí en el 16 que muchos de ustedes que están hoy como asambleístas vivieron como se pretendió prostituir este congreso para pasar una reforma constitucional y darle paso a un proyecto autoritario de poder cuyo sustento era la mega corrupción lo intentaron en el 20 también pero este pueblo salió a la calle y se lo impidió yo mismo como ciudadano debí salir a la calle a visitar toda la provincia en autobús junto a mi familia y muchos ciudadanos dominicanos que creen en la democracia para intentar paralizar ese proyecto autoritario del 20 por eso la importancia que tiene hoy fortalecer ese artículo 268 me sorprende me sorprende que los colegas de la oposición inclusive algunos de ellos fueron reprimidos frente a este congreso luchando contra esa relación la democracia dominicana ha costado mucho sacrificio desde nuestra fundación desde Duarte y su familia hasta todos los que lucharon durante 31 años de dictadura y todo lo que hemos luchado construyendo esta democracia ese artículo que hoy queremos incluir en la constitución fortalece nuestra democracia y pienso que los que se oponen quieren traer de nuevo el autoritarismo por este pueblo no se lo va a permitir por lo tanto el objeto siguiente propuesta apoyo firmemente la propuesta usted hizo su discurso y se le respetó pero se le respetó la así que la propuesta es apoyo la propuesta que acaba de hacer el senador pedro pedro cat tres muchas gracias muchas gracias honorable tiene la palabra